¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una tienda que se llama Alfaro, que está en el Jardín de Serrano, en Madrid? Pues sí, es mi estilo, me gusta mucho, yo soy una persona que le gusta vestirse cómodamente y eso es lo que me gusta. Por ejemplo, la ropa gato me gusta mucho. No puedes vivir sin vaqueros, supongo. No puedo vivir sin vaqueros. ¿Y cómo ha sido tu vuelta a España? Estoy encantado de estar aquí en España, de trabajar aquí en España, de poder pasar más tiempo con mi familia, porque ahora que estoy aquí estoy en casa de mi madre. ¿Quién se está en casa de mamá? Sí, sí, eso de que te laven la ropa, que te hagan de comer y no tener que hacerte tus cosas, pues eso es un cambio para mí. Oye, Julio, pues nada, tenemos un ratito para irnos por un Madrid que tú nos has seleccionado y me apetece muchísimo. Muy bien, como quieras. Julio, que me encanta, también has tenido una óptica, además una óptica de toda la vida, que se llama Ulloa óptico, que la tenemos aquí en Serrano. Que aquí vienes tú mucho porque tú no puedes vivir sin gafas. Yo no puedo vivir sin gafas de sol porque tengo los ojos muy delicados y la verdad es que si no pongo gafas de sol se me ponen los ojos muy rojos. Para hacer deporte, que tú haces muchísimo deporte, que vas normalmente con gafas de sol. Solo para esquiar, es que es necesario por la nieve y porque si no te puedes quedar hasta ciego con todo el reflejo de la nieve, ¿no? Sí, he leído por ahí que dices que eres una persona acuática, necesitas el agua en tu vida. Sí, me encanta, me encanta el mar, me encanta el río, un lago, lo que sea. Agua. Sí. Pues nada, pues a mí me gusta mucho el agua y me gustan muchísimo las gafas. A mí también. Así que te parece que nos las probemos todas a ver cuándo nos llevamos. Venimos a este sitio que es pura América, Friday's Project, ¿no? Pues sí, la verdad es que en esta tienda Friday's Project venden mucha ropa que me gusta mucho porque es mi estilo, la ropa que me gusta a mí. Y como te puedes dar cuenta es una tienda muy moderna y muy bonita. ¿Has estudiado comunicaciones ahí en esta tienda? Comunicaciones, bueno, sí, yo, eso fue mi carrera de comunicaciones, que estudio en California. En California. Y luego has hecho de todo porque sirve para cualquier cosita, música, por supuesto. Música, presenté mi propio programa de televisión también. Y además ahora bailas. Y ahora bailo, sí, ahora bailo. Me divierte mucho, creo que es una faceta que yo nunca había hecho porque yo siempre no soy bailarino, soy una persona que lleva a una discoteca o a un sitio y se pone a bailar, que me da mucha vergüenza. Pues fíjate, una de las cosas que también me llama la atención con respecto a tu música es que tú además has escrito las letras de muchas de tus canciones, ¿no? Sí, yo tengo guitarra, yo escribo muchas de mis canciones. Empecé escribiendo en inglés hace muchísimos años, incluso mi último disco, que es un disco en español, rock en español, y ese disco lo escribimos entre un amigo mío y yo prácticamente entero, el disco. Música, presenté mi propio programa de televisión. ¿Qué hemos venido aquí? Sí, hemos venido a otra de mis siendas favoritas aquí en Madrid. ¿Sí? Y también es mucho mi estilo y me gusta mucho venir aquí. Yo no puedo terminar este programa sin preguntarte si tienes novia, porque si no luego me pegarán. Ah, pues sí, tengo novia. ¿Tienes novia? Sí, sí, sí. Pero que fae. Siempre he tenido, siempre... Pero que fae, no, hombre, por Dios. Encontré a una persona que me aguante, que me quiere y bueno, sí. ¿Pero llevas mucho tiempo? Llevo dos años. ¿Dos años? Dos años. O sea, que es una cosa seria. Bueno, tuve una novia nueva. No teniste desanimar, lo siento, tiene novia, ¿qué le vamos a hacer? De momento, bueno, no. Tiene novia, ya se le pasará, o no. Tengo que decirte una cosa de verdad, y es que en las distancias cortas ganas muchísimo. Eres mi encantador. Muchísimas gracias. Pero da gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Marta, igualmente tú. Igualmente. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Un besazo.